¿Qué es la carne de la carne? Primero se aliña la carne, una carne más o menos que tenga un 80% de carne y un 20% de materia gása. Luego se mueve ajo, orégano, pimienta y aquí rojo. El primer proceso es molerla, después se amasa y luego va a la embutidora que es esta. Vamos llenando aquí el volante. En el momento que hay más ventas en el verano, para las ferias costumbrestas, ahora va la tripa de la siguiente manera. Yo tenía un maestro, él me enseñó toda la técnica. El viejito es la tía de mi señora y él se inició de cecinero en Puerto Montt con un alemán, con Hans Pellers, que fue uno de los primeros cecineros de Puerto Montt. Y después se fueron a Chillán y allá comenzaron con las monganizas. Se hicieron famosos con las monganizas. Y después él viene para acá cuando estaba jubilado y me viene a enseñar el ruido a mí. Y yo quedé ya con la enseñanza, fue un procesor para mí. Después se dimensiona, torciéndola así, más bueno que se calcula que ocho unidades den un kilo de mil gramos. Y después de eso se van al humo. La idea es que lleve carne y buena niña. Y ahí quedan las monganizas buenas y bien ahumaditas. Dos, cuatro, seis, siete. Veinte por cada palito se van colocando. Después de este palito se separan las monganizas para que le pase el humo y se colocan al ahumador. Aquí es el otro proceso. Para los monganizas 24 horas, para la carne son 48 horas para los costillarios. Costillarios ahumados, chuletas ahumadas. Los ahumadores tienen que prender el fuego. Lleno primero de monganizas y después se enciende el fuego y se deja que esté. Y mañana, al día siguiente, se cortan para... Después, cuando ya empieza a arder, ya no se apaga. Eso dura las 48 horas ahí encendido. La primera longaniza que hice, como la última, tenía que salir igual. Con la misma cantidad de sal por los kilos de carne. La misma cantidad de aleño. Todo tiene que ser... Tiene que ser balanceado todo. ... La serie de Salud. Tenemos todos mis tumbados en tu verdad. Tenemos que tener falta de esa misma tarina. En koher es mi hermoso. Tenemos que serpas de laร Humans residents.